PIXERÍA Y CAFÉ JARE VAMOS A PEGARNOS COMO ANIMALES SI NECESITAS REGGAETON DALE SIGUE BAILANDO MAMI NO PALE ACERCATE A MI PANTALO UN DALE VAMOS A PEGARNOS COMO ANIMALES MUEVETE A MI LITMO SIENTE EL MAGNECTISMO TU CADERA LA MÍA BUH HACER UN SISMO AHORA DA LO MIMO EL AMORO Y EL TURISMO DICIENDOLE QUE NO AL QUE VIENE CON ROMANTISMO SI TE DAN GANA DE BAILAR PUES DALE EN ESTÁTICO TODOS SOMO IGUALES TE VES BONITA CON TU SWINS SALVAGE SIGUE BAILANDO QUE PASÓ